Todo comenzó hace 300 años con el descubrimiento de la Ifigie Negra, un artefacto alienígena hallado en la Tierra bajo el Golfo de México. Parecía prometer energía ilimitada, hasta que empezó a causar demencia, locura y formas de vida abyectas tras la muerte, conocidas como necromorfos. Los detalles del desastre de la Ifigie Negra original se encubrieron con conspiraciones, pero no sin que antes surgiese una religión en nombre de uno de sus investigadores, Michael Allman. Lo cuestionable de su muerte lo convirtió en un mártir y así nació la Uniología. Una organización secreta que ha seguido prosperando hasta hoy y que cree que las Ifigies son divinas y su plan para nosotros es la gloriosa unidad de mente, cuerpo y espíritu. Mucho después del desastre de la Ifigie Negra, la humanidad se vio al borde de la extinción por la escasez de recursos. Desesperada, quiso hacer una réplica de la Ifigie Negra para intentar aprovecharse de su ilimitada energía. Los registros de esta época son poco claros, pero ahora sabemos que la réplica tuvo éxito y un precio muy alto. Las copias de la Ifigie se ocultaron en lugares secretos por todo el universo, donde, por nuestro bien, debían haber permanecido. Pero 200 años más tarde, durante una operación minera ilegal en AEG-7, la nave de extracción planetaria USG Ishimura descubrió una de las copias olvidadas, una Ifigie roja, y con ella se inició una nueva oleada de infecciones. Un superviviente clave de aquel incidente fue el ingeniero Isaac Clarke. Aquella Ifigie le habló y le otorgó un don, un esquema mental de la propia Ifigie. El gobierno de la Tierra capturó y torturó a Isaac hasta extraerle los secretos de la Ifigie. El programa volvió a ponerse en marcha y se creó una nueva Ifigie en el populoso eje del Titán. Pero pronto, se produjo el desastre. Isaac logró escapar, pero por los pelos. Y no quedó más que polvo como en AEG-7. Desde ese día, la crisis de las Ifigies no ha hecho más que empeorar. Isaac Clarke, con su mente tocada por la Ifigie y consumido por el conocimiento de cómo crearlas o destruirlas, permanece oculto, decidido a alejarse de las Ifigies y de los estragos que han provocado. Pero hay una esperanza. Un desértico planeta helado, donde hace 200 años de alguna forma lograron detener a las Ifigies. Una pista del pasado que podría salvar nuestro futuro. ¡No! ¡Ó, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡No! Gracias por ver el video.